Los estilos de crianza implican combinaciones de aceptación y capacidad de respuesta parental, así como de demanda y control sobre los hijos. Cada forma de criarlos trae consigo consecuencias diferentes según el contexto cultural en que son expresadas. Hola amigos televidentes, les saluda Lizio Escoto, sean bienvenidos a nuestro programa Zona Positiva. ¡Comenzamos! En la Biblia, la disciplina se relaciona estrechamente por un lado con la educación, la instrucción y el conocimiento, y por el otro con la censura, la corrección y el castigo. La aplicación natural del término es en el ámbito de la educación de los hijos. Por lo tanto, disciplinar es mucho más que reprender, abarca toda la formación que los hijos precisan para desarrollarse. Así comenzamos nuestro segmento Zona de Reflexión. En los niños muy pequeños es muy común la impulsividad. Estamos hablando de uno a tres años. Es muy normal que los niños se escapen de la casa y que quieran salir a la calle, o que se acerquen a algunos objetos que constituyen peligro dentro de la casa. Pero una vez que los niños ingresan a la educación preescolar, una de las funciones de la educación preescolar es ir regulando el comportamiento de los niños y que la impulsividad vaya disminuyendo. Sin embargo, en niños de cinco a seis años, pues es poco común, ¿verdad?, de que ellos presenten algunas acciones en las que no puedan controlar su propia conducta. Pero es de muy particular atención cuando los niños alteran su comportamiento y su desempeño en la escuela, cuando ya no presentan el placer por jugar, cuando se lastiman, cuando no logran medir las acciones o lastiman a otros o se hacen daño ellos mismos, pues entonces en esos momentos se amerita otro tipo de revisión. Podría hablarle de unos ocho, diez años, de ocho a doce años, pues está más ensimismado su necesidad.